Buenas noches a un nuevo video, estamos aquí en el Demon Slider Y let's go, vamos a ver que tal se nos ultramegada en las partiditas Today Estamos con Nefuko, creo que se llama, no se como se llama La verdad Uy, nada de ladrando Están andando por todos los lados Vale, chillado Chilladito Acabamos el combo, perfecto Pi, 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 pi Y perfectísimo Sowari Sowarizado Estoy con la escoba No se que hace dando vueltas todo rato Este señor Vale No se, no se que esta jugando este señor Pero perfecto Vale, buena Nice Pensaba que me daba otro hit mas y ya había perdido Osea que me había impactado el este La técnica definitiva Ahora me estoy rayando de personajes Mierda Se había comido ya Uf, en el limite Se combo No se si lo mato Creo que no Uy, 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 casi Koko Wawa Koko Wawa Koko Wawa Koko Wawa Koko Wawa Esperate que me remonto ahora Koko Wawa Koko Wawa se me podía haber liado vale, next combatillion, let's go let's go membrillion vamos pa jack no, tío, con cubrirme mal problema de no jugar mucho este juego es que no me conozco los personajes los ataques, lo que vende y puto alcance y me quitamos aseguramos ronda directamente oh, de milagro le he matado no me lo creo pero si le he dado no se derrambamos la defensa no se derrambamos la defensa que mal todo uff, como me ha dejado el culo se remonta aquí también no no, no ha sucedido la magia no ha sucedido la magia malo no, 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 no. más que este hombre de combo como no sabe mucho y no me está quitando tampoco mucha vida bien no no quería hacer eso la verdad pero bueno ya que lo hemos hecho lo aprovechamos vamos a ver vamos a ver vale el puta capturadora no me jodas hostia tío, de verdad cuando le da por fallarme a la capturadorita de los huevos dios santo, tío no lo mato, ¿no? ¿o sí? no hubiera salido lo de lo de va usted a matarlo así que le ponemos un recuerdo de la infancia pues nada chicos, por aquí lo vamos a dejar con fallo de capturador incluido y todo y nada, hasta la próxima, chao muchas gracias por ver el vídeo y recuerda que puedes dejar tu super ultra amigadino like, también puedes suscribirte si te gusta el canal y además activar la campanita si quieres estar al tanto de todo, recuerda también que puedes apoyarme todavía más, dándole al botón de al lado de suscribirse, aquí en donde pone unirse, y ahí podrás apoyarme todavía más, muchas gracias por pasarte y pasa un buen día chao 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 chao